Muchas gracias a todos ustedes, compatriotas. Lo primero que diría sería saludar a todo el Perú, porque hoy día, el primero de mayo, es el Día de los Trabajadores. No solamente los trabajadores de Lima, sino los trabajadores de todo el Perú, las trabajadoras de todo el Perú, nuestras mujeres que trabajan de la mano con nosotros para sacar adelante a nuestra familia día a día. Creo que hoy día el Perú ha cambiado mucho y va a seguir cambiando. No es el mismo Perú de hace cinco años, no es el mismo Perú de hace diez años. Fíjense, cuando yo llegué de candidato, acá no había carretera, no había puente, no había nada de esas cosas. No tenían muchas cosas que hoy día ya tienen. Pero yo entiendo, yo entiendo porque la Amazonía siempre fue una región postergada en el país. Porque para los gobiernos de turnos, el Amazonas y la Amazonía solo eran para los turistas, parques ecológicos y para sacar algo exótico, sean en su fauna o en su flora. Y es por eso que, entre otras cosas, la Amazonía peruana es la región que tiene más déficit de infraestructura. Por eso es que siempre el pueblo loretano se ha quejado y ha reclamado el aislamiento que tiene. Porque no había cómo conectarse al resto del país. En los pueblos de frontera, cantaban el himno del Brasil, utilizaban la moneda brasileña, los chicos iban a estudiar cruzando el río, o la frontera con Colombia, de igual manera. Porque no era importante para ese Perú, para ese gobierno, para ese Estado, para esa clase política, no era importante la Amazonía. Pero ahora, para nosotros sí es importante. Pero encontramos un déficit de infraestructura tremendo. Yo entiendo a los señores que a pulmón fuerte gritan por su colegio. Es porque se crearon expectativas en otros gobiernos y lo hicieron mal. Y yo no puedo poner plata en las cosas que están mal, porque si no soy cómplice. Entonces, lo que tenemos que hacer es arreglar las cosas. Lo que tenemos que hacer es arreglar las cosas. Entiendo la desesperación de un pueblo que está reclamando carreteras. Que está reclamando su gas barato. Que está reclamando su aeropuerto. Que está reclamando su centro de salud. Que está reclamando sus centros de educación. Que está reclamando su agua y desagüe. Su electricidad. Todos están reclamando porque faltan. Faltan muchas de estas cosas. Y hay que hacerlas debidamente. Con transparencia, con honradez. Yo no manejo la plata del Estado como si fuera mi plata. Porque la plata del Estado es plata de ustedes. Es de todos nosotros. Y yo tengo que cuidarla. Porque si no, pasa como en el pasado. Se tiraban la plata, metían plata en un sitio para que se haga un poco de la obra. Y se quitaban. Y dejaban colgado las expectativas de la gente. De nuestros hijos que no tienen salud. Que no tienen educación. Que no tienen agua y desagüe. Que no tienen electricidad. Y por último, que no tienen esperanzas. Y tenemos que construir las esperanzas del país. Las esperanzas del pueblo. Las esperanzas que debe tener cada criaturita. Por eso es que nos estamos preocupando. Por eso es que ustedes verán que en este tiempo de dos años y medio, he venido, he visitado a Loreto 15 veces. Y de las cuales 3 veces a Yurimaguas. Para ver qué van sus obras. Hoy día, venimos a inaugurar o poner la primera piedra de toda una instalación, un complejo portuario. Porque, como ha dicho Víctor, el Yurimaguas es el puerto natural de Loreto. Y es por esto que tenemos que poner el puerto en las condiciones adecuadas para que sea un puerto que conecte el Perú con el Brasil. La interoceánica que viene de Paita, de Piura. La interoceánica que llega hasta Yurimaguas, el puerto de Nueva Reforma, y los aproximadamente 2.000 kilómetros de hidrovía, permitirán un tránsito permanente de carga y pasajeros, que generará en Yurimaguas la modernidad. Es la forma también en la que podemos darle solidez a todas las demandas que tiene Yurimaguas. Y que tienen generar la provincia de Alto Amazonas y Loreto. Porque el Estado, Lima, está despertando, abriendo los ojos y mira, Yurimaguas está creciendo. Yurimaguas se convierte en el punto estratégico de la conectividad con el Brasil. Entonces, ¿qué cosa le falta a Yurimaguas? Esta es la forma también de asegurar que los futuros gobiernos no se olviden, no le den la espalda a Yurimaguas. Vamos a resolver los problemas, pero tenemos que resolver los problemas de todo el país. No solamente es Yurimaguas, es el problema de Cajamarca, de Piura, de Puno, de Cusco, de Arequipa, de Junín, Huánuco, San Martín, y todas las regiones que tienen problemas de electrificación, que tienen problemas de saneamiento, que tienen problemas de salud, que tienen problemas educativos. Por eso estamos atacando todos estos problemas desde una política nacional, pero con una perspectiva territorial. Por eso venimos a trabajar con su alcalde, con su presidente regional, con sus congresistas. No nos peleamos. Esos se podían pelear en el pasado. Yo no me peleo con los presidentes regionales, no me peleo con los alcaldes, no me peleo con los congresistas de su región, porque si no pierde el pueblo. Porque si no pierde el pueblo. Busco cómo ayudamos a resolver a su alcalde los problemas de obras. ¿Cómo ayudamos a resolver al presidente regional los problemas de obras que tiene acá? Total, la plata que se va juntando por el crecimiento económico, si no la invertimos en el pueblo, ¿en qué vamos a invertir? Por eso es que estamos trabajando así. Y por eso es que venimos día de trabajo, primero de mayo, que para muchos es feriado. Para su presidente, para sus autoridades, es día de chamba. Es día de seguir trabajando. Con mayor razón, porque no hay descanso para las necesidades. Hoy día la gente también tiene que comer. Hoy día la gente tiene que prender y que haya luz. Hoy día la gente tiene necesidades que cumplir. El estómago no tiene feriado. Por lo tanto, su presidente no puede tener este tipo de feriados, porque hay necesidades que tenemos que hacer. Yo felicito al gobierno regional, a sus congresistas o alcaldes de Loreto, a la empresa que se ha comprometido a trabajar por este puerto, y lo quiero lo antes posible. Al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque ahora me lo traigo a Zair acá. ¿Cuántas veces has venido acá a Zair? Primera vez que viene, es el viceministro de Transportes, primera vez que viene acá, la próxima lo dejo, la próxima lo dejo. Soltero, ¿no? Casado. Soltero dice que es... Ha dicho que es soltero. Es lo que he escuchado. Pero, ahora, una gran diferencia es que su presidente viene a Yurimaguas. Escucho. Voy, doy la mano, ingreso, y escucho lo que dice la gente. Lo que me piden. Lo que me reclaman. No importa ya si es problema del gobierno anterior. Ya porque la gente ya no está pensando así las cosas. Pero los escucho y anoto. Las cosas que tienen que hacerse. Y es más, traigo también al ministro o al viceministro de Transportes, lo traigo acá. Es decir, traigo al gobierno acá. No espero que venga el alcalde a la Casa de Gobierno en Lima. Yo mismo vengo acá. A trabajar las obras con ustedes. Porque tengo la preocupación permanente de que mientras hay zonas modernas del Perú, hay zonas que todavía no tienen agua y desagüe. Y no tienen agua y desagüe porque nunca se les dio la importancia. Porque preferían invertir en la costa y no invertir en la Amazonía. Y porque cuando lo hicieron, hicieron los proyectos mal hechos. Entonces, un proyecto que cuesta 100, lo ponen como 200. Entonces, yo tengo que salvaguardar el interés de ustedes. Yo no puedo pagar un sobreprecio. Tengo que asegurar que lo que estamos invirtiendo se gaste en eso. Porque ya estamos cansados de la corrupción. Estamos cansados de que las obras no se concluyan. Cansados de que gobiernos vengan acá un ratito y a veces ni siquiera viene el presidente, manda a un secretario a ver cómo están las cosas. Esto está cambiando en el Perú. Hoy día nos preocupamos nosotros. Hoy día nos preocupamos nosotros por su agua y desagüe. Por eso estamos recibiendo las observaciones resueltas por Miguel. Y vamos a trabajarlas para inmediatamente financiar esa obra. Ya estamos a través, trabajando con el gobierno regional. Estamos trabajando para su hospital Santa Gema, ¿no? Santa Gema. Y también vamos a resolver el problema del colegio para dejarlo construido. Vamos a resolver este problema que hoy día genera incertidumbre en la gente. Porque la gente está acostumbrada, nos vemos malacostumbrados a que nos engañen. Y yo no quiero engañarlos a nadie. Yo digo la verdad. Así he sido en campaña y así soy. Digo la verdad. Vamos a seguir avanzando. Hoy tienen la primera piedra para la construcción de su puerto. Tienen su carretera y su puente. Vamos avanzando en las obras para decirle a Yurimaguas que los respetamos, que los queremos y los respetamos. Que no creemos en ciudadanos de segunda categoría. Que todos merecen la oportunidad de tener educación, de tener salud, de tener agua y desagüe. Y esa oportunidad se la vamos a brindar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Tal vez nosotros hemos vivido décadas sin agua y desagüe, sin electricidad. Nos hemos hecho en esteras y poco a poco hemos construido nuestra casa. Y ahora necesitamos que nuestros hijos no vivan la que hemos pasado nosotros. Así que en eso yo los voy a acompañar. Para que nuestros hijos, nuestros nietos, defiendan nuestra tierra, defiendan el futuro y tengan una vida más placentera y más fácil de la que nos ha tocado vivir a nosotros. Por eso es que estoy hoy día aquí en Yurimaguas diciéndoles a ustedes lo que se está haciendo. Lo que todavía falta hacer por Yurimaguas. Lo que todavía falta hacer por la región Loreto. Y lo que falta hacer por la Amazonía. Necesitamos integrar la Amazonía al territorio nacional. Necesitamos hacer de la Amazonía una región que genere mayor productividad y mayor producción. Pero no solamente con petróleo, sino también con educación, con industrias, con profesionales, con gente calificada. Por eso es que hemos creado el sistema y el programa Beca 18 a través del sistema Pronavec. Cuando llegué al gobierno no había programa de becas. Solo habían 300 becas nacionales y prácticamente la mayoría que entregaban las ONGs y algunas embajadas de manera particular. Hoy día con el sistema de Pronavec tenemos más de 30 mil jóvenes que están estudiando a costa del Estado. Jóvenes que quieren estudiar. Jóvenes cuyas familias no tienen plata para pagar la universidad. No tienen plata para pagar el tecnológico. Nosotros el gobierno lo ponemos. Porque queremos que esa gente rompa con la pobreza. La pobreza no puede ser hereditaria. Tenemos que romper ese mal de la pobreza. Por eso es que aquí también en Yurimaguas hay jóvenes de Beca 18. Que ellos, con lo que van a aprender, van a tener mayores armas para luchar en la vida y sacar adelante a su familia. Estamos trabajando con el programa Jalihuarma. Ese programa Jalihuarma que permite alimentar a nuestros hijos en los colegios públicos. Ese programa no había antes. Hoy día ya lo tienen. Nuestros adultos mayores tienen su pensión 65. Antes no había eso. Ahora ya lo tienen. Y así vamos a seguir avanzando. Porque nosotros creemos que el principal problema que tenemos en el Perú es la desigualdad. Muchos, muchos tienen poco y pocos tienen mucho. Eso tenemos que corregirlo. Necesitamos que todos seamos, nos miremos de igual a igual. Y que las nuevas generaciones tengan las mismas oportunidades. Ese es el trabajo que viene haciendo el nacionalismo. Ese es el trabajo que viene haciendo su gobierno. Seguiremos avanzando. Y la próxima vez con Nadine aquí presente, seguiremos trabajando. Porque nosotros creemos y amamos en el Perú. Creemos en nuestro pueblo. Y nunca lo vamos a abandonar. Y vamos a seguir trabajando por ustedes. Que esta obra genere desarrollo y transforme Yurimaguas. Que esta obra consolide Yurimaguas como el puerto y el hub natural de Loreto. Que esta obra mejore las condiciones económicas de cada uno de nosotros y de nosotras. Que esta obra haga que la conexión, la conectividad entre el Perú y Brasil sea más favorable para nosotros. Nosotros no queremos un comercio en el cual un socio viene con plata y quiere comprar todas las tierras. Nosotros queremos un socio que nos mire de igual a igual. Y acá la tierra se defiende. Acá nosotros le daremos servicios. Acá nosotros le prestaremos apoyo. Pero Yurimaguas es el primer beneficiario de este puerto y de esta conexión que se inicia con el Brasil. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Yurimaguas. Solo me queda agradecerles a ustedes porque si no fuera por ustedes no estaría aquí parado. Y así un fuerte abrazo de Nadine. Un fuerte abrazo mío. Seguiremos trabajando por el Perú. Y un fuerte abrazo a todos y todas los trabajadores por su día primero de mayo. ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. Bien, han sido las palabras del presidente de la República, Ollanta Humala, quien...